Bienvenido, reservamos la mejor mesa para ti. ¿Tienes dudas sobre temas financieros, económicos, empresariales o de emprendimiento? ¡Pasa! Te estamos esperando para darte esa información y mucho más en Bandeja de Plata. ¡Pero con el mejor ambiente! De la mano de Ubaldo Mota y sus amigos expertos, siempre dispuestos a compartir los secretos de AzusaZor. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Amigos, ¿cómo están? ¡Buenos días! Nosotros estamos felices como nunca de estar aquí con ustedes en un programa más, en este maravilloso tema que se llama En Bandeja de Plata. El día de hoy estoy, bueno, ahora sí que de mantelitos largos, porque tenemos unos invitadazos que ustedes ni se imaginan. Ahora sí, como dijera el clásico, no lo tiene ni Obama. El día de hoy tengo a unos verdaderos expertos financieros que nos van a ayudar a entender mucho más, no nada más de los temas que tienen que ver con ahorro, inversiones, presupuesto, etcétera, sino a entender de forma muy clarita cómo es que se puede entender el mundo un poquito mejor. Vamos a presentar a mis grandes amigos expertos, por donde empezamos. A ver, más bien, preséntense ustedes. A ver, ¿quién empieza? ¿Nadie? A ver. Hola, yo soy Camila. Hola, Camila. Hola, yo soy Santiago. Hola, Santi. Hola, yo soy Inés. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Hola, yo soy Renato. Hola, Renato. Hola, yo soy Rodrigo. Hola, chicos. Pues así es, para los que nos están escuchando solo en radio, el día de hoy tenemos expertazos financieros que están aquí porque, bueno, como ustedes saben, este próximo domingo es el Día del Niño. Y, pues, qué mejor forma de festejar a los niños que escuchando todo lo que nos puedan enseñar sobre finanzas, ¿sale? Chicos, a ver, pues platíquenme primero cómo se sienten. Feliz por estar aquí. Gracias por la invitación. Ok, muy bien. Yo me siento muy orgullosa. Ah, eso es muy padre. Ese es un sentimiento que siempre tenemos que procurar y yo les decía que tenemos que encontrar esas cosas que nos hacen sentir orgullosos y tratar de, ya que sabemos que nos hacen sentir orgullosos, estarlos repitiendo. ¿No? Muy bien, Camila. Yo me siento extraño porque es mi primera vez, pero también al mismo tiempo feliz. Ah, perfecto. Yo, pues, algo nervioso, pero contento. Ah, padrísimo. ¿Y tú, Inés? Yo me siento feliz y gracias por la invitación. Qué padre, qué padre. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, el agradecido soy yo. Porque, bueno, esto creo que va a ser un ejercicio muy bonito y creo que a la gente que nos está viendo les va a gustar muchísimo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Recuerden, el objetivo de esta plática y de este programa, cuando a nosotros se nos ocurrió, el objetivo era estar entre amigos, ¿sale? Y yo sé que yo podría ser papá de algunos de ustedes, pero, pues, se trata de que nos sintamos así, ¿sale? Ustedes pueden decir las cosas como las sientan, como las piensen y aquí, entre todos, vamos a ir construyendo una realidad o conceptos que puedan ayudar a nuestros amigos a entender un poquito más estos temas, ¿vale? Entonces, ¿qué les parece si empezamos, pues, por la pregunta más difícil del siglo XXI? ¿Cómo ven? Va. 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 Ok. A ver, la pregunta más difícil del siglo XXI es, ¿qué es el dinero? Pues, el dinero creo que es un sistema de cambio con el que la gente puede cambiar cosas a base de que, o sea, siempre va a existir, ¿cómo lo explico? De que yo tengo dinero, se le doy a alguien ese dinero por algo o porque baja por algo y esa persona con ese dinero puede gastarlo en otra cosa. Ok, ok. Puede ser un sistema de cambio que a lo largo se ha estado desarrollando y, pues, es intercambiar cosas por otras cosas. Ok. Antes del dinero, la gente tenía, hacía intercambios. Entonces, haz de cuenta que yo tenía una naranja, Inés tenía una manzana, entonces yo le decía, te cambio mi fruta por tu fruta y éramos felices. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una naranja y Camila lo que tiene es una vaca? Y, además, a ella no le gustan las naranjas. Pues, tienes que invertir para que la otra persona te lo acepte. Claro, pero como era muy difícil encontrar cuántas naranjas valen una vaca, la gente lo que hizo fue inventar el dinero. Y, justamente, el dinero es algo que nosotros acordamos que tiene cierto valor y que, este, y a partir de ahí podemos intercambiar. Esta botella de agua cuesta 10 pesos y todos estamos de acuerdo que si yo saco una moneda que ustedes conocen perfecto, este, van a poder comprar una de agua. Nosotros, el de la tienda y etcétera, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve el dinero, Inés? Para, pues, comprar cosas. Ajá. O sea, se cuenta, yo tengo 50 pesos y me quiero comprar... Un dulce. Entonces, el dulce cuesta 10 pesos, yo le doy el billete de 50, él me da el dulce y él me tiene que dar de cambio 40 porque, pues, me costó 10. Entonces, con esos 40 pesos yo puedo hacer otra, comprar otra cosa o ahorrarlo, y conseguir más dinero para comprarme algo que yo quiera. Ok. Entonces, aquí dijimos dos cosas ya. Número uno, para comprar, y número dos dijo para ahorrar. ¿Para qué más sirve el dinero? Sí, sirve para, es una fuente, por así decirlo, para que tú, pues, puedas tener lo que quieras, por así decirlo. Ok. Si yo tengo un billete y es de 50 y hay algo que yo quiero que cuesta 100, pues no me lo voy a poder comprar porque el dinero, porque ese billete no es de 100, es de 50. Ok. O, por ejemplo, si te quieres comprar algo que, y tú tienes menos de lo que tienes que pagar, tienes que ahorrar para tenerlo. Ok, muy bien, que es lo que platicábamos, ¿no? Es para comprar, para ahorrar, para invertir, ¿no? Que platicábamos también. Entonces, esos son los usos que le damos al dinero. Ahora, ustedes díganme, ¿creen que el dinero es muy importante, poco importante, o solo es importante, o es nada importante? ¿A ustedes qué opinan sobre eso? Pues, depende, porque en algunos casos, si no necesitas tanto el dinero, pues, lo importante sería pasar tiempo con tu familia, por ejemplo. Ok. Y si en ese momento para ti, o sea, tú quieres dinero o necesitas dinero, pues sí se volvería algo importante. Ok. Yo creo que sí es importante, porque, o sea, con eso puedes tener un techo, un automóvil por donde transportarte, un hogar, y también educación, y más cosas. Bien. Sí, yo también creo que es importante, porque, como ya casi todo cuesta. Entonces, por ejemplo, hay veces que ver una película cuesta dinero. O hacer alguna cosa cuesta dinero. Entonces, yo creo que a veces sí es importante. Pues, yo también, este, pienso que es importante porque así puedes tener, pues, tu vida. Porque, por ejemplo, si tú estás aburrido, puedes ahorrar para comprarte, no sé, un celular, una iPad, una compu, o una tele. Ok, muy bien. ¿Y cómo es que se gana el dinero? Puedes ser dando algún servicio o vendiendo algo. O puedes trabajar en algo, por ejemplo, vendiendo volantes de algo, y empezar, y mientras más volantes vendas, pues más dinero te van a dar. Ok, ¿alguien? ¿Alguna otra idea? Que también hay muchas habilidades. Por ejemplo, vamos a decir, yo sé dibujar muy bien. Entonces, yo podría vender mis dibujos y ganar dinero, mucho dinero. Ok, ok. ¿Trabajar mucho significa ganar mucho dinero? Sí, porque haces mucho esfuerzo y también, o sea, si estás, o sea, tienes un local donde vendes dulces y tú estás trabajando mucho, con mucho esfuerzo. Y mucha gente te está comprando, entonces, pues ahí puedes ganar mucho dinero y tal vez si se te acaban todos los dulces que tienes, entonces por eso ganas mucho y estás trabajando mucho para vender todo. Ok. En algunos casos, desafortunadamente, aunque trabajes mucho y te rompas la cabeza todos los días, no ganas mucho dinero. No ganas tanto. ¿Tú, Cami, tienes alguna idea de por qué pasa esto? Porque, bueno, algunas veces la calidad no es buena y, pues, por ejemplo, si yo tengo un Oxxo y con el dinero que he estado ahorrando compro dulces que no son de buena calidad y los vendo, pues, las personas pueden, por ejemplo, quejarse y, pues, ya no van a venir y puedes, pues, perder visitantes porque no estás vendiendo cosas de buena calidad. Ok, muy bien. Por ejemplo, por ejemplo, si te dedicas a hacer Lamborghinis, pues, te ganas una lanota. Y si te dedicas a, no sé, a ser albañil, eres muy útil, pero no te dan, pues, la misma recompensa por hacerlo. Ok. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Hay muchos oficios o profesiones que pasa como dice Rodri. O sea, que es gente que trabaja muchísimo y que, lamentablemente, el dinero que reciben no va en proporción a todo el esfuerzo que hacen. Y, por otro lado, hay personas que no pareciera que trabajan tanto y, pues, que reciben grandes cantidades de dinero. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Pues, yo creo que realmente justo como hay muchas personas que trabajan mucho y no ganan tanto porque no son pocas personas, son muchas. De hecho, es la gran mayoría. Y, entonces, yo creo que es porque pocos se benefician, porque, vamos a decir, hay una empresa de algo y, entonces, tú contratas gente, pero, obviamente, no le vas a pagar, no le vas a pagar a la gente mil dólares por, para cada persona. Entonces, tendrías que dividirlo y, por eso, ganan menos. Ok. Y, yo pienso que también, este, tienes que venderlo, pues, a buen precio, o sea, tampoco muy caro ni tampoco muy barato. Tienes que venderlo a un muy buen precio para que, así, este, las personas, pues, les guste el precio y, pues, crean que, pues, sí vale la pena. Ah, mira, Cami, ¿cuántos años tienes? Ocho. Bueno, yo tenía como 15 años más que tú cuando me enseñaron eso, fíjate. Es, eso que dices es muy interesante y es muy importante y es algo que todos tendríamos que tener claro. Es decir, el dinero es, en realidad, representa todo lo que nuestro trabajo, el valor que genera nuestro trabajo. Si nuestro trabajo genera poco valor o es percibido como un trabajo poco valioso, pues, en general, ganamos menos que en otros, este, en otros contextos. Entonces, es muy importante que mantengamos siempre este, este, esta visión, ¿no? O sea, la mejor, la mejor forma de ganar cada vez más y más y más es que nuestro trabajo o lo que hacemos o lo que vendemos cada vez sea mejor, ¿no? Eso, eso es parte de un esfuerzo constante que tendríamos que seguir. Ahora, vámonos por esta línea, Inés. La gente muchas veces no tiene suficiente dinero para cubrir sus gastos. ¿Qué es lo que hace? Pues, por ejemplo, la gente en la calle, que vive en la calle porque no tiene un hogar para, no tiene un hogar para vivir, trabaja mucho, hace cuenta, o vendiendo dulces o cosas que ellos hacen con sus propias manos. Los venden en la calle cuando la gente se para en los altos para esperar a que ya puedan pasar. Se quedan ahí la gente esperando a que alguien les compre, pero no venden mucho porque la gente no les pone mucha importancia a las cosas que ellos venden, pero al día pueden ganar hasta como 50 pesos o nada. Ok, ahora, no me refería precisamente a eso, Tato. Me refería a qué hacer cuando, haz de cuenta, tenemos una familia, vamos a pensar, cada uno de ustedes piensa en su familia, y que de pronto los gastos de esa familia son más grandes que el dinero que ganan los que aportan. ¿Qué creen que pase ahí? Pues yo creo que va, pues, por ejemplo, si es una casa rentada, pues te llegan a poder quitar esa casa o así. O para resolver eso podrías empezar a, pues, a trabajar en algo que te dé más dinero del que, pues, ya te dan, ¿no? Ok, ok, muy bien. Ahora, ustedes, mucha gente lo que hace, aparte de eso que me parece muy buena, muy buena idea, mucha gente lo que hace es que piden dinero prestado. ¿Ustedes saben qué es una deuda? Eh, sí, pues, cuando tú, por ejemplo, piden dinero prestado y no lo has pagado, o todavía no, todavía no lo tienes para pagarlo, entonces es como, yo te debo a ti lo que tú me diste. Ok. Entonces, pues, ajá, eso. Ok. Para mí, una deuda puede ser que debas, en este caso, dinero que te prestaron. Por ejemplo, te presto fácil, 10 pesos. Y no me los has pagado por cualquier razón, pero, pues, es una deuda. Ok, ¿y cómo se pagan las deudas? Las deudas, eh, o sea, mira, tú prestas dinero, ¿no? Y una vez que tú prestas el dinero, eh, él ya te debe, pero, eh, él te pidió prestado para comprar, por ejemplo, algo que quería o que le faltaba. Y entonces, eh, con ese algo puede ser una empresa que quería comprar y, no sé, le faltaban mil pesos y se los prestas. Y entonces, con esa empresa gana mil pesos y te los da. Ok, muy bien, o sea, los da bien. Ok, y, y, ¿ustedes han oído, Inés, Cami, hablar de las tarjetas de crédito? Sí. Yo pienso que, este, las tarjetas de crédito sirven para, por ejemplo, si tú no tienes ese dinero y has ahorrado en tu tarjeta, puedes pagar, pero sin el dinero, sino con la tarjeta. O sea, es una forma de ahorrar más dinero. O, sí. Ok. Pues, yo creo que es otra forma de pagar, o sea, haz de cuenta, vas al banco y con dinero lo pones en tu tarjeta y ahí se te queda guardado en tu tarjeta y con eso ya puedes pagar cosas. Ok, a ver. Tal vez es, una tarjeta de crédito es dinero, pero no concretamente, o sea, es cierta cantidad de dinero metido en, en este caso, una tarjeta de crédito y es más difícil que te roben. Ok. Yo creo que, pues, una tarjeta de crédito a veces hace que tengas muchas deudas porque realmente lo que te está dando el banco es crédito. Es como si yo pagara dinero, vamos a decir, pago dinero para, para que en la, en la cafetería de mi escuela tenga cierto crédito y ese crédito lo puedo ir hasta muy, pero no lo tengo en físico, sino lo tengo como en, ajá, en crédito. Es cierto. A ver, adelante. Yo creo que una tarjeta de crédito es una como, es como una moneda, pero, pues, en una tarjeta, ¿no? Ajá. Y eso hace que tú sepas que debes a alguien dinero. Es como una forma, o sea, si no tienes dinero y tu tarjeta tiene dinero, pues la metes y en, y la usas para que esa misma tarjeta que tú tienes, pues, por así decirlo, se le gaste el dinero, ¿no? Ajá. Y entonces la, 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 la metes ahí porque te hace falta un poco de dinero o en este caso no traes dinero en los bolsillos, pues simplemente con esa tarjeta haces como que te lo pago en unos días porque ahorita no traigo dinero. Exacto. La tarjeta de crédito sí es un crédito, es un préstamo. Cada que tú utilizas la tarjeta de crédito, en realidad el banco está tomando de su dinero, del dinero del banco, para pagar esa agua, esos boletos del cine, esa camisa, ese juguete, y al final de determinado tiempo tú tienes que pagarle al banco ese, ese, ese dinero que, que tú gastaste. Entonces, en realidad, las tarjetas de crédito son, son una forma de deuda con la cual ustedes tienen que tener, bueno, con todas las deudas, las deudas, antes de decirles esto, pregunta de dificilísima, ¿las deudas son buenas o malas? Creo que a veces son buenas porque te pueden sacar de, pues, problemas, por ejemplo, un día te rompiste una pierna, vamos a decir, y yo no tengo un coche, yo no tengo un coche, yo no tengo un coche, y pues, vamos a decir, mi vecino me deja llevarme su coche, entonces lo choco, y pues tengo que pagar lo que choqué, ¿no? Eso es una deuda, pero llegué al hospital. Ok. Eh, a veces, y a veces son malas, porque a veces, vamos a decir, yo me quiero comprar un juguete que no era necesario, y ese juguete que no era necesario, pude haber esperado más tiempo para comprármelo, y así no tenía que estar debiéndole a alguien, porque al final no me beneficio de eso. Ok, excelente. Yo creo que al principio son buenas, y a tal grado ya pueden empezar a ser malas, o sea, al principio, si tú pides prestado dinero, el otro no va a esperar que se lo pagues al momento, pero si ya estás, no sé, un mes sin pagárselo, pues ya es malo. Ok. Yo creo que lo que dice Rodri es cierto, porque si ya estás en un mes o un año sin pagárselo, y si lo debes una gran cantidad de dinero, y hace mucho que se lo debes, pues, te pueden llegar a meterte en un gran problema. Por ejemplo, no sé, yo creo que a veces te pueden llegar a meter, es tan fuerte que te pueden llegar a meter en un juicio. Ok, ok, muy bien. ¿Está bien? Ok, es cierto, las deudas son buenas en la medida en la que tú puedas manejarlas, y por eso platicábamos de las tarjetas de crédito. Si ustedes tienen una tarjeta de crédito y la saben usar, en realidad están ayudándose a comprar ciertas cosas y las pagan al final cuando ustedes reciban su pago. Bueno, si ustedes quieren abrir un negocio, por ejemplo, y no tienen suficiente dinero, pues está muy padre tener a alguien que los apoye, que puede ser el banco, puede ser algún familiar, etcétera. Y a partir de eso, ustedes pueden hacer su negocio y eventualmente van a tener dinero para pagarle, que es algo como lo que comentaba Tato. ¿Ustedes qué consejo le querrían o le podrían dar a alguien para manejar mejor su dinero? Pues esforzarse en el trabajo, o por ejemplo, sí, esforzarse en el trabajo. Quizás también intentar no conseguir una recompensa instantánea, porque si tú intentas, por ejemplo, comprarte un dulce, y ese dulce, vamos a decir, te costó 10 pesos y tú tenías 50, te quedan 40. Pero en cambio, si tú ahorras esos 50 y se vuelven 100, ya te puedes comprar un dulce o dos, y te sobra más dinero. Ok, muy bien. Yo creo, pues, que hay que saber administrarlo, porque si no sabes administrarlo, hay un juguete que vale 100 y tú tienes 100, pues te los gastas, ¿no?, porque ese juguete lo quieres. Pero después necesitas algo más, por ejemplo, agua, y no trajiste, no tienes tu termo, o algo así. Y entonces, pues podías gastarte estos 100 en una agua de 10 pesos. Ok, muy bien. Excelente. Oigan, pues la verdad es que sus consejos son padrísimos. Yo estoy seguro que a la gente que nos está escuchando les están sirviendo de mucho, pero además estoy seguro que este programa les está encantando. Vamos a ir a un corte. No dura nada, amigos, por favor, no se muevan. Esto se va a poner todavía mejor. Vamos a gastar mucho dinero. Aquí vamos a gastar como 100 millones de dólares. Entonces, no se vayan. Venimos. Icarus Software se perfila como la herramienta favorita de administración de cartera y prevención de lavado de dinero. A través de diversas tecnologías de la información y un profundo conocimiento del sector financiero, hace que tu negocio sea más ágil, eficiente y rentable. Permite a pequeñas y medianas empresas acceder a un sistema con características únicas a un precio asequible, cumpliendo con la normatividad de prevención de lavado de dinero al 100% garantizado por contrato. Icarus Software, la mejor relación calidad-precio que existe en el mercado latinoamericano. Programa tu demo sin ningún costo en Icarus Software.com Estamos de regreso en su programa favorito, En Bandeja de Plata. Platicando aquí con unos pequeños amigos que nos la estamos trazando increíble. Quiero agradecer muchísimo a nuestro patrocinador Icarus Software por el espacio que nos da y por la confianza. Está muy bien invertido su patrocinio aquí con estos pequeños genios. Y ya lo saben amigos, si ustedes conocen alguna SOFOM, SOFIPO, SOCAP que necesite un sistema de administración de cartera o prevención de lavado de dinero, por favor, díganles que tienen a unos amigos aquí en Icarus que son muy profesionales, que saben hacer muy bien su trabajo y que estarían encantados de poder ayudarlos. Icarus Software es Icarus Software.com, Icarus Software en Facebook, en todas las redes sociales, en LinkedIn, etc. Y también el teléfono, ah bueno, perdón, sí, el teléfono y WhatsApp es 56 17 25 71 13. Ok, por favor, para que nos sigan aquí pagando estos programas que nos gustan tanto. Pero bueno, chicos, ya estamos de regreso platicando un poquito más sobre dinero y me gustaría que me empezaran a platicar. A ver, vamos a hacer un ejercicio de proyección. Si tuvieran un millón de dólares, un millón de dólares son como 20 millones de pesos. Para que nos demos una idea, esta botellita de agua cuesta 10 pesos, entonces tienen 20 millones de pesos. Si tuvieran esa cantidad de dinero ahorita que fuera solo de ustedes, ¿qué harían? Pues yo me compraría un banco. Ok, muy bien. Yo quizás invertiría, por ejemplo, en un coche y ese coche lo podría, y contrataría a alguien para que fuera, por ejemplo, por decirle así, un Uber. Ok. Y así ganaría más dinero. Ok. Y digo, sí perdería pues mucho dinero, pero a la vez ganaría más. Ajá, ok. Yo... Es muchísimo dinero. Ajá, sí, son 20 millones. Claro que me compraría pues varias cosas, pero si nunca paro de comprar, pues me voy a quedar sin dinero. Entonces yo sí compraría cosas, pero también invertiría para ganar más. Ok. Yo tal vez solo me compraría como unos tenis, poco de ropa y guardaría el dinero que me sobra. Y pues juntaría más y pues vería qué podría hacer con ese dinero. Excelente. Cami, ¿tú tienes alguna idea de qué es lo que harías? Pues yo compraría cosas que valieran la pena. Por ejemplo, si yo quiero ya vivir sola, pues busco, por ejemplo, pues busco comida, busco ropa, busco una... Pues, pues ahorraría también para comprarme, para comprarme, por ejemplo, un departamento. Ok, muy bien. A ustedes actualmente, ustedes actualmente, ¿cómo reciben dinero? Les dan domingo, les dan... a ver, cuéntenme cómo reciben dinero. A mí mis papás me dan domingo y pues me dan dinero cada domingo y mi abuelo me da los martes. Aunque yo lo que estoy haciendo con mis martes, lo que yo hago es que le pido a mi abuelo que me los guarde y después me los da para que así sea un montón. Ok. A mí me dan domingos mis papás y, por ejemplo, yo me los gasto para juguetes o cosas necesarias que necesito. Por ejemplo, si en la escuela me piden una... una libreta y yo no tengo ninguna libreta, pues ya... este... veo que tengo de ahorrado para comprarme esa libreta. Ok. A mí me dan domingos mis papás y... y pues los... lo mismo que Tato, espero mucho tiempo. Y ya cuando se hayan acumulado mucho dinero, pues ya les pido que me los den. Ok, perfecto. Pues mis abuelos y mis papás me dan domingos y también lo guardo y... Si en ese momento quiero algo, pues me lo compro. Si no es necesario esa cosa, lo guardo el dinero y ya lo acumulo y... pues veo que me compro con él. ¿Qué es lo más costoso que te has comprado, Inés? Eh... un charm para mi pulsera. Ok. Eh... a mí me dan domingos... a veces me espero a que... me los den para... así que sea más dinero. O a veces sí, cada domingo me dan. Ok. Y... ¿y qué es lo más caro que has comprado? Eh... tal vez... Eh... un paquete de tarjetas Pokémon. Ok. Muy bien. Yo lo más caro que me he comprado es un peluche por 24 euros. Ok. Pues yo lo más caro que me he comprado probablemente es un muñeco que es de Destroyer, de la tienda de Destroyer, porque sí son muy caros. Claro. Sí, esos son caros. Yo lo más caro que me he comprado creo que es un control de Xbox. Ok. Y esos también son muy caros. Eh... eh... ¿Ustedes dónde guardan su dinero? Eh... yo en mi alcancía. ¿En tu alcancía? Yo igual en mi alcancía. Ok, ok. Yo los guardo en... Yo guardo mi ahorro en como una cajita que hace sonidos y tiene un hoyo especial para billetes y uno arriba para monedas. Ok. Padrísimo. Yo como en una caja que es para dinero. Yo en una cartera. Ah, perfecto. Pues sí, ¿verdad? Para llevarlo y traerlo, etcétera. Ok. Y se me olvidó que, o sea, esa cajita tiene una clave para que no me lo roben. Ok. Por ejemplo, si tú no te sabes la clave, pues no puedes abrirlo. Pero yo, si me sé la clave, entonces si le pongo la clave, puedo abrir esa caja y sacar lo necesario que necesito para tal cosa. Ok. Muy bien. Chicos, ¿ustedes qué quieren? ¿Ya saben qué quieren hacer cuando sean grandes? Quizás futbolista o diseñador gráfico. Ok. Yo quiero ser futbolista. Excelente. Yo tal vez quiera ser, pues, tal vez quiera doblar voces. Ok. Tal vez futbolista o también, o sea, pastelera. Ay, qué rico. Yo quisiera ser neonatóloga. Guau, neonatóloga. Y al mismo tiempo quiero ser artista. Ok, ok. En tiempos, ¿no? O sea, unos ratos neonatóloga y otros ratos artistas. Ok. Chicos, este tema del dinero. ¿Qué tan importante es para ustedes para decidir qué quieren, qué es lo que quieren ser? O sea, cuando ustedes decidieron estos sueños que tienen que, ojalá que trabajen duro para conseguirlos, ¿el dinero tuvo algún papel o fue importante para ustedes decidieran alguno de estos cosas que quisieron ser? Bueno, no tanto, porque, por ejemplo, vamos a decir que hay un trabajo que no te pagan tan bien, pero te gusta hacerlo. Y pues si a ti te gusta hacerlo, pues está padre, ¿no? Porque no vas a trabajar en algo que no te gusta o quizás te traten mal o sean malos contigo. Yo decidiría la verdad mejor, o sea, como algo que me guste. Ok. Yo pensé en querer ser futbolista porque desde que soy pequeña me ha gustado mucho el fútbol. Ok. Y siempre lo he jugado, entonces por eso pensé en eso. Ok. O sea, nada que ver con el dinero. No. Todo tiene que ver con sus sueños. Tato. Yo me di cuenta que quería hacerlo a través de un día que estábamos jugando algo y de repente me di cuenta. Ok. Y entonces me pregunté si era lo que me apasionaba y después me dije a mí mismo, es lo que me apasiona, si me gusta, si lo quiero hacer también. Está padrísimo. ¿Tú, Rob? Yo creo que el dinero sí tiene que ver, esto es lo que me gusta decir, niño, que yo no me tengo que preocupar por pagar, no sé, por ejemplo, en mi caso una escuela de fútbol. Ajá. Y sí, es muy importante a tal punto. Ok. ¿A alguno de ustedes les gustaría tener algún día su propio negocio? Sí. ¿Sí? Yo quisiera tener un laboratorio. Ok, muy bien. A mí me gustaría tener un equipo de fútbol. A mí quizás un equipo que cree videojuegos, una empresa que cree videojuegos y también, por ejemplo, asociada con caricaturas y cosas así. Padrísimo. A mí me gustaría hacer como una televisa o un estudio, pues sí, para grabar, para hacer películas y así. Ok. A mí me gustaría tener como una pastelería, pero que yo fuera la dueña y como contratar gente para que haga los pasteles y así. Claro. Ok. Pues padrísimo. Me encantan sus sueños y me encanta que, además, no solamente cuando platican estas cosas, no solo lo plantean de forma superficial, sino que van adentrándose. Eso es padrísimo, chicos. Oigan, a ver, platíquenme, por favor, ¿qué es lo que debe hacer una persona cuando se encuentra un billete? Vamos a poner un billetote, un billete de mil pesos tirado en la calle. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Si tú lo encuentras, no tirado en la calle, sino tirado en la escuela, pues obviamente vas a preguntar, no vas a decir, ah, o preguntan, lo encuentran y dices, es mío, diciendo una mentira solo para quedártelo. Bueno, pero si es en la calle, pues yo lo agarraría y lo, pues, lo metería a mi algancía y después si algo vale la pena que valga mil pesos, pues lo agarro y lo compro. Ok, ¿y Ro? Yo, depende del lugar, si me lo encuentro en medio de un desierto donde no hay nadie, pues me lo quedo, pero como dice Tato, si me lo encuentro en un lugar donde puedes confiar en las personas que están ahí, por ejemplo, la escuela, pues sí, lo correcto sería preguntar. Y en la calle, yo creo que preguntar, aunque como no conoces a la gente, seguramente te dicen qué es suyo y se lo quedan. Sí, lo mismo que Tato y Rodrigo, que también, pues, en la escuela o en la casa o en, vamos a decir, en tu privada, pues sí, preguntar o dejárselo a alguien que, o sea, algún directivo o alguien que esté ahí para dárselo, pero si es en la calle, quizás me lo quedaría o se lo daría a alguien que lo necesitara, porque, pues yo no los necesito y pues hay gente que sí necesita ese dinero para quizás comer. Ok, muy bien. Yo, este, si lo encontraran en la calle, lo que haría es agarrarlo y luego, pues no sé, comprar comida y comida, pues de buena calidad y ahí buscar a los pobres que están en la calle y pues no tienen nada de qué comer o buscar personas, pues que tienen bebés, pues que no tienen nada de comer. Y si lo encontraran en la calle y si lo encontraran en una parte donde hay personas como mis amigos y eso, les preguntaría, pero también les, 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 les preguntaría así como. Sí, es de ellos. Ajá, así como decir como, pero, o sea, sí es tuyo, porque si no es tuyo, pues no vale la pena porque tal vez ni lo necesitas. Claro. Yo si lo encontraran en la calle, o sea, también se lo daría a una persona que lo necesite o tal vez iría a una tienda que me lo cambien por dos billetes de 500 y se lo doy a dos personas que lo necesiten. Ok, muy bien. Fíjense que yo cuento. O también la agarraría y si alguien llega y me pregunta que si no he encontrado un billete que sea el de mil, pues se lo doy ya. Ok, ok. Ok, este, fíjense que yo cuando estaba más chiquito que cualquiera de ustedes, me encontré un billete de mil pesos, pero mil pesos que ahora serían un peso, eh, este, para que se den una idea de cuántos años tengo. Este, entonces, ese era mucho dinero y como me lo encontré en la banqueta, fui con la señora de la tienda y le dije, oiga, este billete no es de usted y me dijo, ay, sí, es que era mío, se me cayó. Obviamente ni era cierto. Entonces ya me fui muy orgulloso, este, le platicé a mi mamá lo que había pasado y ya me dijo, bueno, está bien, hijito. Y ya regresé a la tienda y la señora me dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Este, como fuiste muy bueno, te voy a dar 500 pesos. En realidad el billete ni era de ella, se quedó con la mitad y me dio a mí la otra mitad nada más por, este, ¿no? Entonces hay que, hay que ser cuidadosos y como dice Cami, podríamos preguntar, oye, ¿perdiste un billete? Y ya que te digan que sí, que te digan de cuánto era, entonces, pues a lo mejor ya, ya es más fácil saber si es cierto o no es cierto. Chicos, ¿qué? Adelante tanto. Oh, yo tendría una idea si tú tienes un billete que, por ejemplo, él perdió uno de 20 y tú tienes uno de 50, pues se lo das y le pides que te dé el cambio de 30. Ok. Por así decirlo. Muy bien, muy bien. Qué rápido se nos va el tiempo cuando nos la pasamos bien. Yo, este programa está siendo de los que más he disfrutado. Me gustaría que antes de pasar a las conclusiones, me dijeran la, me respondieran la última pregunta. Si ustedes pudieran tener, a ver, vamos a ver, un poder, un superpoder relacionado con el dinero, ¿cuál sería? Sería como si mi poder fuera como crear mucho dinero, lo daría a gente que lo necesita o tal vez le compraría una casa y así para que puedan vivir y también lo donaría a la casa de la amistad. Ok. Pues, yo haría lo mismo que Inés dijo, pero, este, también se lo daría a gente que lo necesita, a gente pobre o, por ejemplo, se lo donaría a un hospital o algo así. Ok. Muy bien. Yo lo que haría, quizás, es hacer una escuela que fuera, por decirlo así, pública y, pues, que fuera gratis porque tendría dinero casi infinito. Entonces, podría hacer que niños estudien y aprendan también sobre el dinero y que de grandes, pues, tuvieran muchos beneficios que eso le enseñó, que les enseñaron esa escuela y, pues, también me compraría casas para rentarlas y así y, pues, cosas. Ok. Muy bien. Yo, yo lo que querría hacer es tener el superpoder de hacer millonaria a la gente, ¿no? Alguien que lo necesita, pues, con mi mente lo hago y ya, ¿no? O a mí mismo, propiamente. Ok. Yo, el poder que elegiría sería el de poder hacer dinero cuando yo quisiera y darle un buen uso, por ejemplo, donar o dar dinero a la gente que lo necesita y también darme mis gustos como el carro. Un Lamborghini. Un Lamborghini y eso. Ok. Qué padre es ver que ustedes son tan solidarios. Es parte de lo que necesitamos y nosotros creemos que la comunidad va a ser mejor, la comunidad, es decir, su colonia, su ciudad, su país va a ser mejor si todos nos tomamos un momentito para pensar, además de nosotros, en el otro y pensar cómo podemos ayudar al otro a que viva mejor. Está muy padre eso. Me encantaría que no lo perdieran. Muchas gracias por estar platicando conmigo de dinero. Ya se nos está acabando el programa, pero me gustaría que me dieran dos cosas. Número uno, un consejo para sus amiguitos, que seguramente muchos de ellos los están viendo. Entonces, un consejo para sus amiguitos con respecto al dinero. Y número dos, un que me dijeran, pues, qué les gusta o qué no les gustó de esta plática y qué aprendieron de sus amigos que están aquí. A ver, empezamos por tanto. Yo creo que, pues, este, por así decirlo, yo de consejo daría que lo supieran administrar, porque si no lo sabes administrar, pues, ¿para qué te sirve el dinero? Ok. Rob. Yo creo que el consejo que yo daría podría ser ahorrar, porque el dinero, en este caso que te dan tus papás los domingos, no es infinito. Entonces, no es una buena idea gastar y gastar y gastar y gastar, porque, pues, al final el dinero se acaba. Entonces, puede ser ahorrar, invertir, comprar algo a cierto precio y venderlo un poquito más caro para ganar más. Ok. Inés. Yo les recomendaría saber invertir su dinero en cosas cuando sean grandes también que, o sea, si ponen un local, como saber administrarlo su dinero y también, pues, saber qué poder hacer bien con su negocio y así. Ok. Yo les recomendaría, este, ahorrar dinero para algo que sí vale la pena, pero que también, o sea, te gusta muchísimo y que sí lo necesitas. Yo les recomendaría pensar en si eso vale la pena. Por ejemplo, yo, como tenía cinco años, vi un video en YouTube de un niño que se compraba muchos juguetes. Y al final, yo un día fui con mi mamá y le metí con, bueno, todavía no me empezaba a dar dinero de domingos. Entonces, ella me compró varios juguetes de esos. Y duraron veinte minutos, literalmente veinte minutos y ya se estaban rotos. Entonces, pues, yo les recomiendo que piensen realmente si eso valió la pena. Sí, solo porque es, por decirlo así, viral o popular, vale la pena comprarlo. Muchas veces tenemos ganas de comprar cosas. Cuando vamos a un centro comercial o a una plaza y así, vemos algo que nos gusta y nuestro primer impulso es decir, lo quiero. Una recomendación que yo siempre les hago es, ok, no te voy a decir que no, pero espérate. Y si mañana sigues teniendo las mismas ganas de comprarlo, entonces lo compramos. La realidad es que la gran mayoría de las veces jamás ni siquiera se acuerdan que lo querían. Entonces, ese sería el consejo que yo les daría a nuestros amiguitos para que cuiden así, tal cual, cuiden, administren, ahorren, planeen, sean conscientes de todo. Chicos, ¿con qué se quedan hoy? Pues, yo con mucha sabiduría sobre los negocios y con una especie de impulso a eso, porque imagínate que yo no hubiera tenido esta plática y lo hubiera aprendido a los 23 años y a los 23 años ya tengo un chorro de dinero y me los gasté en unas papas. Pues sí, claro, ok, San. Que, pues, que aprendí muchas cosas que me podrían servir y que aprendí de una forma divertida, por decirlo así. No aprendí repasándolo mil veces y, pues, estuvo muy padre. Yo me quedé muy satisfecha. Ay, qué padre, qué padre. Yo me quedé con el aprendizaje de saber qué hacer con mi dinero y gastarlo en algo que sí sirva, que sí quiera de verdad mucho y también ayudar a la gente que le necesite. Ok. Yo me quedé con otra forma de ver el ahorro y el dinero y muy contento. Qué bueno. Muchas gracias por venir, chicos. De verdad, me encantaría que pudiéramos comprometernos para volver a platicar sobre este tema dentro de poco, aquí en el radio, cuando ustedes tengan oportunidad en la escuela y así, porque platicar contigo y con ustedes ha sido para mí una gran experiencia. Este programa no tiene mucho tiempo, pero les puedo decir que uno de los que más he disfrutado sin duda ha sido este. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, amigos, que nos escuchan y que nos ven. También recuerden, si necesitan un sistema de prevención de lavado de dinero y administración de cartera, Icarus Software es la solución, icarusoftware.com. Yo estoy aquí para ayudarles en cualquier duda que tengan sobre temas financieros, de ahorro, de inversión, etc. Ustedes saben, mis redes sociales, LinkedIn, Ubaldo Mota, Facebook, Ubaldo Mota y Twitter, Ubaldo Mota 2. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Adiós, chicos. Nos vemos. Bye. Icarus Software, el mejor sistema de administración de cartera y prevención de lavado de dinero, trajo para ti a Ubaldo Mota en bandeja de plata. Tu lugar para la próxima semana está reservado. Gracias por acompañarnos. Icarus Software, el mejor sistema de cartera y prevención de lavado de dinero,